Somos Pasión Tricolor, 1010M, sin vivo. Seguimos en Pasión Tricolor y abrimos la cortina de este segundo bloque, por supuesto con cortinas de enrollar Malvin, que la seguridad para su empresa comienza con una buena cortina metálica de enrollar Malvin y duerma tranquilo. En fabricación, reparación, mantenimiento, service, cortinas de enrollar Malvin. También cambios de resortes y cambios de cerraduras en el acto. Los presupuestos sin cargo, los trabajos garantidos. Ya sabés, cortinas de enrollar Malvin, llamalo a Sebastián al 2-525-7937 o al 099-192-649, llamando de parte de Pasión Tricolor, 15% de descuento. Un muy buen descuento, nada más y nada menos. Llegan a todo el Uruguay, envíos a todo el Uruguay, llamalos o ingresá a la web cortinasdenrollarmalvin.com, la seguridad para su empresa. Comienza con una buena cortina metálica de enrollar Malvin y duerma tranquilo. Con quien vamos a recibir a un hombre que, la verdad, le impone alegría, optimismo. Ya nos ha acompañado en algún programa, me acuerdo uno de la Chevecha, que hicimos con el Grillo Vizcaizacú. Y la verdad, desbordó alegría, optimismo, de cara a un clásico recuerdo. Y bueno, es un hombre que siempre lo tenemos muy presente porque, bueno, le ponía cuando jugaba y defendió la camiseta de Nacional y más en este tipo de partidos, lo que le exigimos y lo que queremos los hinchas, más allá de que obviamente pretendemos que el equipo juegue bien, pero lo que no puede faltar es que el jugador sude la camiseta, meta y corra. Eso tiene que estar. Después lo otro también, pero eso no puede faltar. Y el pelado Peña es símbolo de todo eso. ¿Cómo le va, Enrique Peña? Bienvenido a Pasión Tricolor. ¿Cómo anda? Felicitaciones. ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Pues anda larga, larga. ¡Qué impresionante! Bueno, hay que meterle... Andan bien hasta que se ve que los bolsos... Por suerte. Están poniendo corazones. ¿Qué pasa que saben que del otro lado hay miles de bolsos y bueno, por suerte nada? Se necesitan más, yo sé que siempre se necesitan más. Siempre, usted sabe esto. A ver si los bolsos ponen y apoyan, es el único programa Tricolor, por favor. Es la única transmisión partidaria del día. Es la transmisión Tricolor, por favor, que tiene que apoyar todo. Programas hay, programas hay otros partidarios también que salen, pero transmisión partidaria la única, con el relator, con el comentario, con la previa, con el postpartido. ¿Sabés cuánto...? A mí se hace un esfuerzo y lleva la opinión del pelado Peña. Y la verdad, la verdad, nos gustaría pelado. La verdad que siempre... Y sí, la gente le encantaría pelado. ¿Cómo anda? Bueno, y acá palpitando el clásico, la verdad, con mucha expectativa, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a contagiarnos de optimismo porque vos sos un tipo muy optimista. Más allá de, obviamente, analizás y cuando tenés que ser crítico no sos, pero sos muy optimista. Y, bueno, queríamos saber tu opinión de cara a este partido el próximo domingo, que, bueno, nos tiene como punteros, pero venimos de dos traspiés que, bueno, que fueron duros, ¿no? Sí, increíblemente, porque venía de ganar siete partidos seguidos y ahora los últimos seis puntos hizo uno solo. Eso me preocupa. Yo dije, en campo lo dije, que el partido con Cerro, el empate, ahí tenía que mostrar la fortaleza del cartel. Y vos crees que ya tenían la derrota de Danubio y Nacional Tierra ganando 2 a 0, ¿no entendés? Te digo, yo eso me asusta, me asusta porque yo siempre digo que los jugadores somos un captor de mensajes. Y el mensaje del partido con Cerro y Nacional, cuando Cerro quedó con 10 y saca viudé, me mató. El equipo juega primero, que tiene que ganar, con 11. Entonces, yo, el técnico tiene que mandar mensajes, como equipo grande. Yo siempre digo, equipo grande, ¿qué tiene que hacer Nacional para ganar la pelea? Es jugar con tres puntas. Es un moreno grandote de área, que guapo. Me tengo dos puntas porque le levanten el centro y le hacemos 3 o 4 goles. Si Nacional juega así, estoy seguro que le hacemos 3 o 4 goles. Con tres puntas definidos. ¿Y cuáles son tus tres puntas definidos? Kevin Ramírez, Silveira y Fernández serían? Sí, pero que juega el puntero derecho, ¿no? Que juega la punta. A mí ponerle el lateral derecho del colombiano, que es UBA. Y porque le hace un centro bien, no. Pero creo que se queda atrás y marque. Porque yo tengo punta. Que extraño que pide este de Florida, ¿no? A Barcia. A Barcia, le extraño una barbaridad. Porque Barcia, Ramírez y el Moreno ahí... Y de puntero, ¿pones a Viudés o pones al Ceba? No, no, Viudés es bien. Viudés hablando de juego, encarando... Porque hay una cosa que es real. Que pasa siempre con el... ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? El Peñón se va a meter dos líneas y cuatro atrás. Y a veces cuando vos no quebras con un pase largo, tenés que quebrarlo con moñas. Y a Viudés en eso, tenés que agarrar y encarar más. O sea, vos a Viudés lo pones adelante el doble cinco, suelto y detrás del nueve. Suelto, suelto, suelto. Porque últimamente... Para que meta pase y que meta fantasía. Que se luda 3 o 4. Porque última... Y si la pierde, no importa. Tengo a Romero, a Romero, cualquiera. Ahí lo volaste de Marga, que la recupé y se va de vuelta. Pelado, porque últimamente a Viudés lo estamos metiendo de media punta por derecha, ¿no? Sí, por eso te digo. A mí, yo quedo Viudés, suelto. Bueno, en este caso, por él, si no tenés un Barça, bueno, lo pongo ahí, porque juega un puntero y a veces se mete para el medio. Cosa que hacía el Pato Aguilera antes, ¿no? El Pato era un jugador así. El Pato Aguilera era juvenil nuestra del 81 era la punta de derecho. Y el River era la punta de derecho. Pero después, con los salarios y todo eso, fue colocando un poco al medio cuando no le llevaba la pelota, pero siempre el desborde era por la derecha. Claro. Y bueno, así que para vos hay que salir a presionar desde el primer minuto. A ganar, a hacerle cinco goles. El Peñalón es un desastre. Primero lo que tengas el técnico es decirle vos, a los muchachos, 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 a los muchachos. Pero a veces Peñalón hay que hacerle cinco goles. ¿Vos decís que este Nacional... Para dejarme contento tenemos que hacer más de cinco goles. Este Nacional, si se propone salir a presionar y a ganar el partido del Vamos, ¿crees que lo puede pasar por arriba? Ya está. El Nacional viene primero en el campeonato. Pero hoy es lo último. Por algo es lo último. Viene entre los últimos. Sí, a 10 puntos de Nacional. 15 unidades en mitad de tabla. Bueno, eso lo tienen que hacerle de desastre. Eso. ¿Pero sabés quién es el primero que lo tiene que hacer? El técnico. Que el técnico dice... No, pero este no te demarca. Pues ya, me son pibes que mostraron. Que hasta ahora no ha pasado nada. Le hicieron 4-3, jugó 4-9 en el partido solo. Que los partidos que tenían que ganar, no ganaron. Vos te pensás que... Ah, si vos lo dejás de agrandar, y le temés, y le digo, bueno. Vos decís que si Nacional mete 3 volantes de marca, ahí lo agrandás a Peñarol. No, no, no. Nacional no necesita volantes de marca. Nacional necesita que los defensas marquen. Lo que pasa es que si Vistorino y Porrenta quieren hacer goles, bueno, ahí estamos jugando loco. Entonces, en el fútbol es un conjunto de todo un poco. Pero lo que tienen que marcar, tienen que marcar. Y lo que tienen que jugar a hacer goles, tienen que jugar a hacer goles. ¿Me entendés? Entonces yo me veo a Porrenta allá adelante, que lleva la pelota para allá, y después vuelve para atrás, y después no marca, le hace una madre y le queda mirando para el costado, porque se concentraba. El defensa que está Vistorino, tiene que jugar concentrado, a marcar. Queda un hombre ahí, agarrarlo, agarrarlo ahí, marcar acá. Y nada más, no tiene que estar pensando de que quiere hacer un gol. Yo me acuerdo que rebelé, a veces subía una vez, subía, y si no, ni se quedaba atrás. Pero ¿qué lo pasaba? Rebelé nadie, pues. Rebelé está la gente de todo. ¿Me entendés lo que te digo? Y más sabiendo la diferencia que hay de equipo. Yo creo que yo veo mucha diferencia entre Nacional y Peñarón. Acá dice no, porque las dos defensas son malas. No son las defensas malas. La de Peñarón es horrible. Y la de Nacional se desconfianza, hubo un partido de esto, que es más, más... Pero, porque se fueron arriba, el color de Romero anda impresionante, pasea el tiro de media cancha, todo, pero después tiene que ganar el medio de la cancha. Nacional ha perdido con defensa porque ha perdido el medio de la cancha. Entonces, para mí, ¿qué me importa que Romero me haga dos goles y se pierde el medio de la cancha? El medio de la cancha es fundamental, porque le da pelotazo al delantero y hace que la defensa siempre pase por una primera marca. Ahora, ahí hago un paréntesis, pelado, porque vos decís, el medio de la cancha es fundamental, pero hay que atacarlo. Y Nacional, te pregunto, el medio de la cancha, con Romero o Arismendi solo, contra una media cancha de Peñarón que se anuncia que van a poner a tres volantes como Freitas, Guzmán Pereira y Nández. ¿No quedamos... no la podemos perder? ¿Qué hicieron hasta ahora? Fernández juega el puntero derecho, no te has dicho lo que juega el pibe, pobre. No le voy a dar la chula y te tomara, pero yo lo dije hasta el capo, ¿no? ¿Qué juega el pibe? No sabes pasión, no sabes jugar, no sabes... Vos arriba de eso, y se ha cortado. Te da cosas, cosas, cosas de todo. Sí, vos corre para adelante. Pero, ¿aún te parece que tengo un puto...? Yo te hago un ejemplo, lo dije. Para jugar como juega él. Yo no pondría a ser un jugador como Venancio Ramos, como un jugador de moña, de fantasía. Porque para poner un volante, que corra para adelante así, que se da contra todo. Porque el gol que le salió a mí, porque le hizo una moña larga, porque no se la iba a dar. El gol que le hizo... ¿Qué le hizo? Le salió larga la moña. Sí, sí. ¿Me entendés? Es decir, pero yo de esos jugadores yo no tengo miedo, yo no tengo temor a eso. Porque ojalá que juegue entonces eso. Nacional con todos los armados, con viudé ahí de medias puntas y juega el Seba González. ¿Qué es el Seba...? Fernández. El papelito Fernández. Que se preocupe en ello. ¿Por qué me toca preocupar? Yo no peñado ese peñado. No podemos jugar con el Barcelona. Te lo juro. Ojalá que la gente esté escuchando esto. No jugamos contra el Barcelona. Jugamos contra el peñado de toda la historia. Nacional tiene que entrar a jugar a querer hacerle cinco goles. Porque lo puede hacer porque le sobra puntos y porque tiene jugadores para hacerlo. Ahora, si va pensando, si ponemos el cassette. No, muchachos, clásicos son clásicos, no importa. Que venga el mal. Vos, vos, el técnico, tenés que decir, muchachos, todo bárbaro. Nosotros somos mejor. Estamos cinco goles arriba. Vamos a tratárseles seis. O sea, que la clave para vos es cómo encarar al técnico esta semana. Es la motivación y la cabeza que le hace. Si le pone el cassette, no podemos perder. Muchachos, que esto no es el 4. Esa presión. Y bueno, se empareja. Vamos a ver un clásico que cualquiera de los dos puede ganar. Y la verdad, hoy, con la diferencia de punto que hay, que el peñador perdió contra Cerro y lo perdió. Guardar Nacional está por arriba. Cinco goles está arriba. Bueno. El técnico es que tiene que hacer solo creer a los jugadores. ¿Me entendieron? Sí, sí, clarito. El técnico es lo juega en la cancha. Pero es el que juega el rol de poner a los jugadores. Si yo le voy a votar a los jugadores, que le voy a jugar con tres puntas, que le voy a jugar con todas las cosas porque le quiero hacer seis goles, los jugadores en todas las semanas se jodan. Yo tengo un matiz contigo. Yo tengo un matiz contigo en el sentido de que no es subestimar porque vos estás analizando, pero digo, yo creo que Peñarol tiene buenos delanteros. O sea, y Nacional está teniendo problemas defensivos. Es verdad, buenos delanteros, ¿cuántos problemas? Ahora, si yo tengo que ver los delanteros de Peñarol hoy, no compro a ninguno. Fueron buenos delanteros el año pasado porque jugaban de memoria con compañeros que venían jugando hace tiempo. Hoy, los jugadores de Peñarol corren para adelante y se dan contra... No saben sacar sus nombres de cima. No saben partear. Y los delanteros que nos llevaron como goleador, que definían que el Liverpool le definían en Guadalajara, acá en Peñarol no hicieron nada. No hicieron una vez solo un partido y hicieron dos goles cada uno. Después no hicieron más. Bueno, ojalá que se dé... Ojalá se dé pelado, por favor, el partido que estás leyendo vos y que la Sante se dé cuenta. Esto, el fútbol, los directores técnicos, siempre es el referente. Es el que los jugadores... Yo siempre a mis técnicos los que hice a todos me iba a moler. Pero después todos los técnicos míos eran como mi padre. Las palabras de ellos eran sagradas. Y me iba a la muerte con ellos. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Porque solo es el referente, es el que hace de padre, el que está siempre contigo, el que te hace creer que sos el fenómeno, que sos un terrible jugador, que sos mejor que los de Peñarol. Bueno, esta semana es eso. Esta semana es... Muchachos, ¡Oh, Peñarol, que Peñarol te más sale cinco goles! Si nosotros jugamos así, con cuidado atrás, ordenado atrás. Y los del artero, arriba, en cara, hace la pared como hace, la jugada como hace. Y estamos con esos cuatro goles. Cinco goles tengo que hacer. Bueno, vamos con fe, Peñarol. La verdad, acá me dice Mario, me dice Mario, escuchó al Pelado Moreira, usted que quiere meter tres volantes de marca y sacar al Pacha, dice Mario, socio 10.428. No, yo no quiero meter tres volantes de marca. Para mí el Seba Rodríguez no es un volante de marca. Yo lo que quiero, yo lo que haría, Pelado, es poner al Seba Rodríguez, al lado de Arismendi, para darle un poco de fútbol, y pasar a Romero de 8, y jugar con un 4-4-2, con Kevin Ramírez en la izquierda, con un cuadro corto, porque hemos tenido problemas, lo veo muy estirado a Nacional en el equipo. Entonces, yo pondría a Seba Rodríguez y sacaría a Viudés y lo dejaría para el segundo tiempo. Pero bueno, digo, son opiniones, ¿no? Yo te recuerdo una cosa, si vos, yo pongo un 4-4-2 como vos querés, y pierdo, me las corto. Yo te digo, si yo pongo voy al frente, y es una cosa que vos lo dijiste recién, el Internacional, te perdona que vos vayas al frente y pierdas, pero si vas al frente. Ahora, si vos ponés la variedad de perdés, te quieren matar. Sí, 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 sí. Si no vas al frente en este partido, vos no vas a ir, no seas malo. Bueno, pero no, si vos haces este clásico, no te despoches de puta, ¿sabes lo que vos haces con eso? Metes a Peñarón en el área. Claro. Porque si te peñarón, no sacas a Peñarón de ahí atrás. Vamos a hacer un equipo grande contra un equipo chico. ¿Entendés lo que te digo? Mirá, mirá lo que me... ¿Sabes cómo vas a ir Peñarón? Como lo que vienen haciendo. Pelotazo de ahí atrás. Ahora. Ojo que el defensor nos complicó con los pelotazos. Ahora, si mete un pelotazo y los defensores de Nacional están en el área de Peñarón, bueno, ahí los pibes son rápidos. Pero, si yo... Acuérdame que yo te dije, la línea de cuatro de Nacional tiene que estar ahí, con un volante, siempre con un volante, de los dos volantes, uno de ahí. Con eso, que los defensores, porque el peñarón sale jugando, no tiene un jugador que me topase nada. Va a pegar pelotazo ¿para qué? Porque el pie de la tercera es rápido. Pero si está Vitorino y ponente ahí atrás, se van a hacer chichones en la cabeza. Ojalá sea así el partido. Mirá lo que me dice. Va, está pelado, te escucho y se me salta el corazón. Quiero que empiece ya el partido. Ja, ja, dice el Nando Bolso que te manda un abrazo grande, pelado. La verdad, el cariño... La verdad, en los clásicos siempre tengo fe y más en ese. La verdad, te digo, ese clásico... Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, en esta relación, estamos meto, te meto todo delantero y... Porque, la verdad, los delanteros no son buenos. Y vamos a jugar contra la defensa. Son malos la defensa. No, jodamos. Acá dice... Acá dice, de acuerdo con el pelado. Acuérdense, dice, de acuerdo con el pelado, acuérdense de los planteos defensivos de Munúa, por ejemplo, en el clásico y la apertura, no, 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 hay que salir a ganar y pasarlos por arriba, dice el número que termina en 6, 5, 7. Yo te digo una cosa, si yo pongo el... Voy al frente, porque lo tengo que hacer, porque voy primero de campeonato y el pelado está a 10 puntos atrás. Y pierdo, bueno, ¿sabes la cosa? Lo aclaro, no sé, como, la verdad, no veo como que el pelado me lo... me va a dar el partido. Pero ponen que en una, en un centro, vale, y ahí me llega un gol. Bueno, yo fui al frente. Ahora, meto la línea del cuarto, porque respeto al pelado, que son horribles, y pierdo, me las corto. Me las corto. Y como yo no... Por lo menos yo lo digo antes, me quedo tranquilo. Yo, si Nacional juega como... yo quiero que juegue. Con, con, con toda la pesada, con toda la pesada, la verdad. Yo, hace de cuenta, como que me voy por cierto de vacío, meteme el equipo que yo quiero que juegue. ¿Entendés? ¿Cuál es tu once, pelado? ¿Eh? Tu once, dame. Bueno, a mí, particularmente, el colombiano, no me gusta. Porque la verdad es que lo que ha hecho hasta ahora es, se saca un tipo de encima y levanta un centro, pero acá en la prensa es como que todo el mundo, es terrible. la verdad no es un jugador que contagie como ponerle, como ese... Pacha. La sesión como de... Fuchile, Pacha. Fuchile, Fuchile. ¿Cómo es? No me sale la apellido nunca. Fuchile. Fuchile. Uno va arriba, me... Como dice, un partido con Juan, con la izquierda, todo. O sea, vos pones a Fuchile, a Spino y la Saga, Polenta, Victorino. La misma Saga. Polenta, Victorino. Polenta y Victorino. ¿Mitad de la cancha? Yo no la muevo, la línea de cuatro no la muevo. ¿Mitad de la cancha? La misma de cinco, ahí, después de cinco, escúchame, que no se haga para el costado, que juegue cinco tapón. Arismendi. El primero de cinco tapón. ¿Pones Arismendi? Pongo Arismendi, claro, Arismendi. Después pongo a... Al Colorado. Al Colorado Romero y a Viudé. A... 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 A Papelito, al Moreno Grandote y a... Y a Kevin Ramírez. Y a Ramírez. O sea, el mismo cuadro que viene jugando, vos sacás a Otálvaro y pones a Fuchile. A Fuchile no, pero a Papelito, a Puntero Derecho, que no se ve lo que me... Puntero Derecho. Y Viudé de diez. Y... Puntes eso al Moreno. Ahí va. Que le borre. Y que... Que no me sube porque si no se choca a Papelito. Que se quede... Que se quede detrás. Que se quede... Que el cielo lo tengamos bien cuidado. Por cuatro de uno. Y después arriba. Escuchame. Somos buenos jugadores. Viudé... Viudé puede quedar sola en el día en el día de la hora y lo dice Lugia tres, cuatro de invenciada. Papelito es lo mismo. Que encare. Que no me frene más. Que encare. Que encare. ¿Sabes por qué su área es scrap? Porque cuando se da vueltas termina en el área porque encala. A mí el delantero que se frena y quiere hacer al delante lo saco. Bueno, ojalá. Pelado. Ojalá se... Ojalá se... Si sos delantero tenés que eludir todo los ojos, papá. Si no, ¿para qué sos delantero? Si no juegas lateral, lateral. Ojalá se dé el partido que... Ojalá se dé el partido que vos estás leyendo. Yo haría... Sería un poco más prevenido porque sinceramente venimos teniendo problemas defensivos y lo veo muy estirado el cuadro, la verdad. No, pero estamos en el problema defensivo que se dan todos para arriba. Vos lo que tenés es que se dan de defensa. Que no se vayan, que se estén ahí atrás. Que defiendan. Es un tema de orden, digamos. Te vamos a repetir, mirá. En los técnicos, los técnicos tienen que decir a los jugadores, vos sos marcador. Vos sos para marcar. Y si el delantero te la da a vos para atrás, lo saco. Y el delantero tiene que encarar de borrar y tiene el centro de Moreno que el Moreno está riquísimo. Es un torrido de lobo tiene. Vamos arriba, pelado. Si no sacaste el otro de sombra, encarar y patear y hacer el gol. ¿Me entendés? Es como que vos lo vas a armar al medio de los dos volantes y los tres delanteros tienen cinco para atacarlo permanentemente. Vamos arriba, pelado. ¿Cómo crees que va a ir a pegar? ¿Cómo va a jugar a pegar? ¿Pegar para meter el pelotazo? ¿Pegar para meter el pelotazo para ver si le agarra de los delanteros rápidos y desborda? Bueno, vamos a ver. Vamos. ¿Vos pensás que el pelotazo tiene un volumen de juego? No, no. Evidentemente. ¿No viene? ¿Cómo seremos nosotros a BUD? Ojalá, ojalá que se... No, 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 no. El mejor de pegar es el 8, como se llama este pibe que se dice que se dice que agasta la cabeza y se va para adelante y corre para adelante nomás y se pone una pared y se va contra la pared. Vamos arriba, pelado. Nos tenemos que ir a la pausa, pelado. La verdad, espectacular. La verdad, una alegría escucharte. No, no, no. ¿Pero qué me hiciste esto? Dale. Porque el viste que el técnico dice no porque nosotros miramos al equipo rival y no sé cuándo. Bueno, si ven, si ven, mirá que yo tengo los dos partidos. Peñarol lo que hace es eso. Así que si la santa la ha visto a Peñarol no tiene un jugador como que vos podés decir vos. El puntito de izquierdo también quiere no sabe eludir. No saben eludir. No saben hacer una monia. Se pasa con él, se chocan con la defensa. Esos veces que estén los vistas de defensa que estén parados se dan hacia ellos. Después no tiene más nada. Después no tiene volumen de juego. No tiene una pared. No tiene nada. Solamente es pelotazo. Claro. Voy a repetir. Si los defensas de la zona están queriendo hacer un gol allá y quieren ir atentos mirando a ver si puede hacer un gol. Se meten un pelotazo oigo. Corren y van para adelante. Vamos arriba, pelado. Gracias por estar y bueno, ojalá que se dé ese partido. Te mandan muchos saludos a los bolsos. En especial Bernardo Silva de Filadelfia que te manda un abrazo grande. Un saludo, Bernardo. Sabés que los quiero mucho. Y bueno, siempre... Bolso de Florida. Bolso de ley. Bolso de ley. Pelado, vamos arriba nacional y bueno, nos vemos el domingo en el estadio. Vale, nos vemos. Un abrazo. Grande, pelado. El pelado Peña dando su opinión. Nota presentada por Negocios Rurales. En Negocios Rurales confíe en Jorge Muracioli. En barques, a frigoríficos, venta de ganado, campo y chacras. De carolinos a todo Uruguay. 099-3261-97. Confíe en Jorge Muracioli. También a la hora de comprar tu Nissan o tu Renault. Pasá por Nissan Renault Punta del Este donde hay siempre una atención especial para vos. Te llevas la camiseta de nacional de regalo. Nada más y nada menos. Y aprovechá que está la Black Friday. Nada más y nada menos que es con descuentos especiales. Hay descuentos de hasta 2.500 dólares en tu vehículo cero kilómetro. Hasta el 26 de noviembre inclusive. Pasá por Nissan Renault Punta del Este ahí en Avenida Rubel Parada 14 pegadito al Sanatorio Cantegril o llamálos al 4249-1900 o si no, también a su celular el 094-222-889. Atención, aprovechen la Black Friday que está hasta el 26 de noviembre con descuentos de hasta 2.500 dólares en tu cero kilómetro y por supuesto Nissan Renault Punta del Este se adhiere. Somos Pasión Tricolor 1010 AM ¿Por qué? ¡Sin Irino!